Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que hoy vamos a conversar en un contexto de guerra, de la guerra entre Israel y Hamas tras el ataque terrorista de Hamas. Vamos a conversar en ese contexto de guerra sobre lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos. Porque desde que el presidente Biden tomó el poder, los números de la frontera sur han llegado casi todos a niveles récord. La frontera sur está desbordada, no hay suficientes agentes para poder procesar a los migrantes y todas las cifras, repito, han llegado a niveles récord. Entonces, con un Hamas haciendo un llamado a una guerra santa, con un Hamas haciendo llamado a toda su gente alrededor del mundo para que cometa ataques terroristas. Y Estados Unidos, con una frontera sur donde los agentes no dan abasto, donde millones de personas han entrado al país, los agentes no pueden hacer el seguimiento correcto de esas personas. Un extranjero con interés especial es aquella persona que el Departamento de Seguridad Nacional cree que es potencialmente un peligro para la seguridad nacional y para los intereses de la nación. Pues 70 mil extranjeros con intereses especiales han cruzado la frontera sur en los últimos dos años. ¿Qué debería hacer la administración Biden para intentar arreglar esto, para intentar prevenir un ataque terrorista? Ayer veíamos en una audiencia en el Senado al director del FBI diciendo que este era un periodo de vigilancia y un periodo donde el riesgo, por supuesto, se había aumentado, el riesgo de ver un ataque terrorista en este país. De nuevo, ¿qué debería hacer la administración Biden con esa situación en la frontera? ¿Por qué está ese desastre en la administración? ¿Por qué no se ha podido solucionar lo que ocurre en la frontera? Un presidente Biden que insiste en que lo que necesita para solucionar el desastre en la frontera son más fondos. Por el otro lado, unos republicanos en el Congreso que no quieren aprobar esos fondos porque dicen que lo necesario es un cambio de política pública, no más fondos para tomar a estos migrantes, llevarlos a ciudades santuarios, pagarles hoteles, pagarles comida, y con eso hacer un efecto llamado a que vengan millones de migrantes más. Lo que quieren los republicanos es un cambio de política, mientras que el presidente Biden dice que los republicanos le bloquean el dinero y que por eso no puede solucionar la situación en la frontera. Vamos a conversar sobre todo lo que está pasando en la frontera, sobre el peligro que significa esto en un contexto de guerra, en un contexto de jamás llamando una guerra santa. Y para eso hoy tenemos como invitado a Ken Oliver Méndez, que él es Founding Director de Política Migratoria de la Texas Public Policy Foundation. Ken Oliver, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, muy encantado de estar con ustedes, Vanessa. Bueno, quisiera empezar preguntándole por su evaluación de la situación en la frontera. Obviamente, desde que empezó el gobierno del presidente Biden, hemos visto niveles récord en casi todas las estadísticas que podemos observar. Hemos visto también una administración Biden que ha cambiado el discurso de negar al problema. Ahora dice que hay un sistema que está roto. ¿Cómo analiza usted la situación en la frontera y la administración Biden lo que ha hecho al respecto de la situación en la frontera? Bueno, Vanessa, desde un principio, bueno, desde el día de la toma de posesión, para ser preciso, esta administración ha sido fatal en revertir cada política que funcionaba en términos de controlar la inmigración y controlar el abuso masivo del sistema de asilo, que es lo que realmente provoca desde hace años una crisis cada vez peor. O sea, vemos aquí una tormenta perfecta que es una administración Biden que realmente facilita ese abuso masivo del sistema de asilo y no hace cumplir las leyes, que es la función principal de un presidente, un ejecutivo, que es su juramento, ¿no?, de cumplir fielmente las leyes. No lo hace y hasta realmente previene a los agentes de ley y orden de hacer sus trabajos. Ha sido cada vez peor el desempeño y el mal manejo pésimo de la seguridad fronteriza y actualmente con la guerra entre Israel y Hamas vemos por fin unas señales y reconocimiento del peligro que envuelve todo el país por esa irresponsabilidad garrafal de la administración de Biden. Sí, precisamente sobre eso. Ayer el secretario de Mallorca confirmaba que en el año fiscal 2023 la cifra es por encima de los 600 mil personas que se han escapado o que han entrado sin que hayan tenido el contacto con la patrulla fronteriza. ¿Usted cómo ve ese riesgo mientras que está pasando eso en la frontera, que al mismo tiempo tenemos una guerra en la que tenemos a Hamas llamando a su gente en todas partes del mundo? A cometer actos terroristas, ¿cómo ve esa situación en la frontera en medio de esta guerra que está ocurriendo entre Israel y Hamas? Es muy preocupante y es lo que más nos ha preocupado desde hace dos años y medio. Inclusive hemos hablado con oficiales en la frontera en Texas que han dicho desde hace años, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar una reacción? Otra 9-11, porque una reacción para cambiar estas políticas nefastas de falta de control. Estados Unidos ha sido su peor enemigo desde adentro, en términos de su ejecutivo, permitiendo un descontrol tan peligroso que sabíamos de este aumento cada año de personas en la lista que, bueno, han encontrado casi 200 personas en esa lista de sospechosos de terrorismo. Pero lo que más preocupa, Vanessa, es lo que no, lo que las autoridades no han encontrado. Porque son más de mil, bueno, más de un millón de personas que han evadido intercepción por las autoridades. Y sabemos que hay miles de personas de países como Egipto, Siria, Irán, Líbano, países donde hay mucha actividad de yihad terrorista que han entrado, que están actualmente en el país. Y sabemos que esto no pasa de la noche a la mañana. Estas personas están y están preparándose para actos terroristas. Y ahora con esta situación de hace unas semanas, desde octubre 7, sabemos que hay una llamada de la hija de ISIS para activar a estas personas en cualquier momento. Sí, también ayer en esta audiencia en el Senado, el senador Hawley le decía al secretario Mallorcas que un informante del Departamento de Homeland Security había afirmado que cientos de agentes especiales del Departamento de Homeland Security habían sido retirados de sus investigaciones, llevados a la frontera sur a hacer tareas básicas como hacer sándwiches para los inmigrantes. ¿Qué es lo que está pasando en el Departamento de Homeland Security? ¿Cuál es su apreciación sobre el trabajo del secretario Mallorcas y cómo pueden ocurrir este tipo de cosas en un país como Estados Unidos cuando la frontera está así como está? Es tan bochornoso para este país, Vanessa, ver a los agentes. Entonces, nosotros en la Fundación de Política Pública de Texas contratamos al exjefe de la posturía frontaliza hace dos años cuando Biden forzó su salida, porque él precisamente llamó la atención o realmente elevó su preocupación sobre esta situación de seguridad nacional. Y vemos que la moral entre los agentes está por el piso desde hace años porque no los dejan hacer su trabajo. La administración de Mallorcas específicamente no permite que los agentes hacen su trabajo y inclusive han bajado su presupuesto para detener a las personas. Cuando hay una situación que requiere mayor detención, han cerrado los sitios donde mantienen las personas hasta poder repatriarlos. Hay menos y simplemente, como hemos visto, se sueltan a estas personas. Es una situación crítica que Mallorcas es responsable, obviamente, el principal, desde hace unos dos años y medio. ¿Usted cree que Mallorcas debería enfrentarse a un impeachment? ¿Debería ser retirado de su puesto? Yo personalmente pienso que sí, igual que muchos agentes de la seguridad de Estados Unidos. Realmente, él debe ser residenciado y es una situación penosa. Entre los agentes de ley y orden que no han podido hacer su trabajo, que hacen, como mencionas, sándwiches y están sencillamente procesando a las personas que a niveles donde no tienen forma de saber quiénes entran y saben que las familias, muchas veces familias, inclusive falsas, que utilizan niños como especie de pasaporte para entrar al país así, sin detención. Sí. ¿Cuál podría ser la explicación de esto? Es decir, mucha gente se pregunta por qué si la administración ve que la situación está cada vez empeorando, por qué si la administración ve que lo que está haciendo es un llamado a cada vez más personas, las cifras siguen aumentando, porque no hay absolutamente ningún cambio. ¿Cree usted que la administración está cómoda con esta llegada de tantos migrantes o simplemente es tan incapaz que no sabe cómo solucionarlo? Es una situación que se ha hecho a propósito. La administración ha sido presa de una izquierda que no reconoce la validez de las leyes y la importancia de hacer cumplir las leyes y no cree. Igual que vemos en términos de la policía y cumplimiento de las leyes de seguridad pública en todo el país, en muchas ciudades, ¿verdad? Sencillamente no creen en hacer cumplir las leyes y está fallando malamente. Esto es una situación que el presidente ha dejado en manos de activistas que no saben lo que han permitido y que va a rebotar en las próximas elecciones. Yo creo que estas próximas elecciones van a ser en parte de un referendo sobre este tema y sabemos que según las encuestas, según casi todas las encuestas, desde un principio de la administración, el pueblo americano ha estado muy en desacuerdo con las políticas que vemos a diario, como no funciona y que nos ponen en peligro, afectan los bolsillos de los contribuyentes a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo a nivel local. Y ahí es donde vemos una reacción muy fuerte, cada vez más fuerte, en ciudades y en la misma frontera, que ha tenido y va a tener un efecto electoral el año que viene. Estoy seguro de eso. Sí, a propósito de eso, también hemos visto la reacción incluso de alcaldes demócratas y de ciudades que son ciudades santuarias. Estamos viendo, por ejemplo, el mismo Eric Adams ahora diciendo que la iglesia de Nueva York puede llevar la ciudad a la quiebra, que la ciudad está enfrentada a la devastación. Hemos visto también acá en Washington a la alcaldesa pedir ayuda, porque los mismos demócratas ya no pueden con la situación a nivel local. ¿Usted cree que eso pueda? ¿En qué va a terminar eso? ¿Pueden ellos llegar a forzar al presidente Biden o presionar a la administración actual para que algo haga? Tienen la capacidad, los alcaldes y gobernadores demócratas tienen la capacidad de hacer cambiar las cosas y es algo alentador que vemos una reacción. Lamentablemente, sin embargo, la administración solo lo que pide es más fondos asignados para pasar más fondos a estas ciudades y estados sin solucionar y cambiar las políticas que son el problema a fondo, que crea el problema. Bueno, el país está en un déficit terrible, cada vez peor. No tenemos fondos para subvencionar este tipo de ola de migración ilegal y abuso sistemático del sistema de asilo. Sí. Finalmente, quisiera preguntarle, volver un poco a la situación internacional y preguntarle por los riesgos. Ayer veíamos también en esa audiencia al director del FBI diciendo que Estados Unidos estaba en un momento clave, que él no iba a llamar al pánico, pero sí decía que era un momento de vigilancia y también decía que el riesgo de un ataque terrorista estaba altísimo en este momento en el país. ¿Usted cómo cree que la administración debiera reaccionar a esto? ¿Y más bien si cree que vamos a ver algún cambio en esta administración respecto a lo que está pasando? Porque en este momento, y claro, esto es otro tema porque ya es política internacional, pero está completamente relacionada. En este momento ya estamos viendo a la administración Biden un poco echando para atrás en su apoyo a Israel, diciendo que tienen que esperar un poco, que no se vaya a cometer una masacre. Entonces, ante esa reacción de la administración Biden, ante todo lo que está pasando en la frontera, ante las declaraciones del director del FBI acerca de un llamado a la vigilancia, ¿cómo cree que se va a desarrollar esta situación y cómo cree que va a responder la administración Biden en lo que viene, en las siguientes semanas? Quiero pensar que viene un cambio, pero precipitado por un ataque o una situación muy lamentable. Inclusive, posiblemente ha habido situaciones de seguridad donde la FBI no ha informado al país todavía, pero obviamente saben y el director del FBI sabe que estamos en un punto clave donde estamos, bueno, muy cerca de tener un ataque porque han entrado tantas personas sospechosas o atadas a redes terroristas. Así que yo creo que eso sí va a provocar un cambio. Es muy lamentable que llevamos tantas personas dentro de la seguridad nacional y fuera. Sabemos que por el mero hecho que era Donald Trump que había implementado políticas que funcionaban, esta administración rechazaba todo lo que funcionaba y tiene toda la responsabilidad sobre sus hombros si esto pasa y obviamente no solo un ataque terrorista, sino tiene la responsabilidad sobre sus hombros en términos de costo en seguridad pública y seguridad social y todo el debacle que ha causado. Ni hablar de los niños perdidos y la trata humana que ha subido muchísimo a causa de sus políticas nefastas. Bueno, Ken Oliver, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Vanessa. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Vale, papá.